Bienvenidos a titulares de TNI. A continuación las noticias más importantes para el día de hoy. Les habla Lourdes Iglesias Ruso. En noticias locales, el presidente de la Junta Federal de Control Fiscal, José Carrión, reiteró en privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica ante su crisis fiscal y los estragos causados en su infraestructura por el huracán María. Todos en Puerto Rico quieren que llegue la luz, pero no queremos el mismo sistema que antes del fenómeno. Por eso necesitamos un cambio, añadió Carrión. Carrión prevé que su próxima reunión el 22 de diciembre, la Autoridad de Energía Eléctrica presente sus avances después del huracán María. Ante la crisis económica y fiscal que sufre Puerto Rico hace más de una década, agravada por el paso de dos huracanes catastróficos, el sector privado reiteró junto al gobernador Ricardo Rosselló la necesidad de velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Todos los integrantes del sector privado hemos celebrado varias reuniones con el gobernador, en las cuales hemos acordado apoyar su postura en relación a la reforma contributiva federal, expresó el arquitecto Ricardo Álvarez, presidente de la Asociación de Constructores. En noticias internacionales, tres astronautas de la Agencia Espacial Europea regresaron a la Tierra hoy, tras pasar casi seis meses a bordo de la Estación Espacial Internacional. Los astronautas pasaron 139 días a bordo del Laboratorio Espacial Orbital y contribuyeron a cientos de experimentos científicos. Mantente informado con titulares CTNI. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones. Bendiciones.